Muy buenas a todos cabecitas que hay, soy Gabilán y bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la variedad, bla 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 bla, si, si que no me importa vale papi Gaby Vamos con el vídeo, ya está, luego En el día de hoy cabecitas tengo un vídeo muy interesante porque como ya sabéis FIFA 18 está a la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina está todo porque se vienen proyectos super increíbles al canal Gaby hablas de proyectos y luego no los cumples, ya lo sé pero bueno la vida es dura, no pero en fin En el día de hoy traigo una fusión bastante interesante de esas que os gustan que sinceramente hoy viene pisando bastante fuerte Como ya sabéis cada año cada vez que sale FIFA siempre queremos fusionar Inazuma Eleven y FIFA 16, 17 y en este año 18 Y os mola bastante pero en el día de hoy lo vamos a hacer haciendo cosas bastante chulas Como por ejemplo ver como sería FIFA Puto móvil de mierda Ver como serían los jugadores de Inazuma Eleven en FIFA 18 Y diréis ¿Cómo lo vas a hacer papi Gaby? Es muy sencillo, es muy sencillo porque un gran colega que tenemos por el canal de un cabecita Me ha enviado estas cartas, vais a tener su Twitter en la descripción Me envió estas cartas y sinceramente me hacía muchísima ilusión hablar sobre estas cartas Y ver como serían los jugadores de Inazuma Eleven en FIFA 18 Y si queréis chicos, como hacemos cada año que ya es un ritual, vale, ya es algo normal verlo Es hacer un equipo de Inazuma Eleven en FIFA 18 Si queréis que hagamos una serie, ponedlo en los comentarios Hacer una serie de Inazuma Eleven en FIFA 18 o algo así, tío, en verdad tu primera ¡Oh! Ya está, ya está, ya está, ya está Llamamos a Simbo y ya está Así que chicos, vamos a mirarlo porque se viene un vídeo muy, muy, muy tosto Let's go El cabecita, eh, me ha enviado lo que son cartas pero con jugadores de Inazuma Eleven de Cage of Paris Y todavía hay que decirlo, el tío se lo ha currado muchísimo Tenemos distintos tipos de cartas, vale, eh, tengo que avisaros de que yo no me las conozco todas, vale O sea, sé cómo son, sé cuáles son, pero no me sé el nombre de cada una de ellas Pero en fin, empezaremos con el primero de todos que es nuestro colega Byron Locke Que representa al Instituto Seuss en Inazuma Eleven de Cage of Paris Y aquí vemos que tiene una carta bastante interesante con la media oficial de 87 Tiene más que Marco Asensio, cuidado con eso, eh Y cuidado que esperemos que Byron Locke tenga cara en el juego Pero bueno, vamos a ver un poquito lo que es esta carta y si de verdad la merece, ¿no? Por ejemplo, aquí veo un pequeño fallo y es que tiene la bandera de Japón Quizá, eh, Cadecita no lo sabía, pero, eh, Byron Locke es coreano Pero no pasa nada porque todo lo demás de la carta es increíble Vamos a analizar un poco cómo es la carta Tiene 80 de ritmo, que no está nada más, Byron Locke no es que sea uno de los jugadores más rápidos Yo creo que es una media a corte 95 de tiro, ya sabemos que Byron Locke es uno de los jugadores con más tiro de todos los juegos O sea, para mí es uno de los jugadores más precisos a la hora de pegarle unos tiros al balón Y ahí lo tenéis, 93 de regate, un chico que ya sabéis con, con la hora celeste Con la hora celestial y con todo, es un chico muy rápido, es un chico muy hábil con los pies Y es uno de esos jugadores que marca en época Así como 85 de físico y 78 en defensa, que yo creo que es demasiado Pero la verdad es que bajo mi punto de vista es una carta que, acorde a lo que es este jugador Es una carta bastante buena y es una carta más que merecida, la verdad 87 de valoración está muy, muy bien Siguiente carta Oh my God Oh my fucking God Creo que esta es la de Tosh Creo que es la de Tosh, esta carta, si no, si me equivoco matarme Pero es que como nunca me ha tocado ninguna, pues no sé cuáles son Pero creo que es la de Tosh Y aquí tenemos a Sam Frost Que la verdad es que lo que tiene, lo del detalle que ha tenido este chaval con todos los jugadores Es que ha puesto una carta acorde al jugador, en plan que combine con el jugador En este caso Azulita, pues la ha combinado con Sam Frost Que tiene un punto más de valoración general que Byron Love Instituto Aipino, capitán del Instituto Aipino Y la verdad es que este jugador va a ser uno de los jugadores más increíbles Que vamos a ver en todos los juegos que vayan a salir de ahora en adelante Siempre que esté este hombre Me refiero a que si en el próximo de Natsuma Eleven de Cage of Fire vamos a poder tener a Sam Frost Este hombre va a ser una auténtica bestia Y aquí en esta carta lo podemos comprobar Porque vemos que tiene 87, 88 de valoración general 87 de ritmo Sabemos que Sam Frost es un chico rapidísimo Es un chico que tanto jugando como de defensa como de atacante Ha demostrado siempre su habilidad en lo que es en velocidad 93 de tiro Uno de los delanteros más efectivos de los que hay en toda la saga de Natsuma Eleven 88 de pase Ya sabemos que es un jugador con muchísima técnica 93 de físico Yo creo que aquí nos columpiamos un poco Porque tampoco creo que tenga 93 de físico ¿Vale? Creo que a lo mejor 84 83 Pero no está mal 88 de defensa Creo que es bastante acorde Lo bueno de estos jugadores es que es muy idioso En el sentido de que lo puedes poner de defensa Y toma que toma Y delantero Y toma que toma que toma Y luego tiene 94 de regate Cuidadito con eso Porque esto es algo bastante serio Y aquí lo veis O sea, algo bastante serio O sea, muy, muy, muy Muy top con ese 94 de regate Ahora tenemos a Aidenfrod Que está como extremo derecho La verdad es que es una carta bastante interesante No me lo esperaba como extremo derecho Esta es la carta retro Si no me equivoco La carta en la que los jugadores De lo que se Pones a David Villa de New York City Pero con los stats De David Villa Cuando jugaban al Barça Por ejemplo, ¿no? Y carta bastante interesante Carta bastante tocha La verdad es que con 96 de tiro 98 de pase 94 de regate Este jugador es brutal Es un auténtico bestia Tiene 53 de defensa Yo creo que se acuerde Porque estamos hablando De un jugador muy ofensivo Y no solo esto Sino que Ojo que está puesto de extremo Porque esto quiere decir Que El que completaría El trío épico De Lo que es El alpino de este año De Nassau Y el nivel de Skate of Paris Sería Kevin Dragonfly De extremo izquierdo 88 de media Como su hermano La verdad es que me parece Un detallazo Ponerle La misma media Que a su hermano Porque son dos jugadores Que no sabrías Por cuál decidirte Porque son iguales de buenos Pero sí que te verás Que Sanfro puede ser Algo más útil En el sentido de que Este sería más útil Con más aspectos del campo Pero vaya Dos jugadorazos Cuidado Porque aquí ya se nos va De las manos Con esta pedace De carta naranja Que es la de H.I.Blaid No sé si esta es la Del hombre del partido Hombre del mes No lo sé Pero está la carta De H.I.Blaid Pedace de cartaza Para mí una de las cartas Más top Yo creo que sería la carta Que elegiría como delantero Porque estamos hablando De que H.I.Blaid Sería como un Luke Suárez Pero sin morder a las personas Y... Ojito Con H.I.Blaid Ojito con H.I.Blaid Porque es increíble Esta carta Con casi 90 de ritmo 96 de tiro Estamos hablando De que H.I.Blaid Es uno de los mejores jugadores De tiro 94 de regate Ya sabéis que H.I.Blaid Es un chico Que bueno Que en sus mejores días Es maradona Es increíble 87 de pase Y 85 de físico Lo que me gusta De todas estas cartas Es que las estadísticas Están puestas Top Genial Acuérdense A lo que son el jugador O sea Increíble O sea El detallazo que ha tenido Es increíble Y cuidado con ese 93 de ritmo Para el jugador Dave Kirkus Que tiene bastante buena pinta La carta es impresionante La carta es preciosa Y el jugador Aún más La verdad O sea Súper increíble Ahora vamos a ver Con una carta Que es inesperada Para mí Que sería la carta De Dave Weissman ¿Vale? Que sería el portero Del Alius ¿No? De la academia Alius O del Alius O El Alius ¿Vale? En la Suma Eleven De Keis of Fares Jugador japonés Y estamos hablando De un portero Porque como ven Las estadísticas Cambian ¿No? Por ejemplo El manejo Velocidad Seisake Colocación 85 Y la verdad Es que sobre porteros No sé Pero yo creo Que la media De 85 Yo creo Que es demasiado Para Dave Weissman No estoy diciendo Que sea un mal portero Pero yo creo Que 85 Se asemeja Más a un Darren Se asemeja Más ¿No? Néstor Elio Pero Ya sabéis Pero 85 No está mal Yo creo Que entre 80 Y 83 Sería una media Bastante adecuada Para Dave Weissman Las estadísticas Si que es verdad Que estamos hablando De estadísticas Bastante potentes Pero muy Muy interesantes La verdad Muy interesante Para Dave Weissman Por todos De la academia Alius Y cuidado Con esto Porque tenemos La carta Del gordito El gordito Con la carta Del día De San Patricio Muy chulo Muy buen detalle Y cuidado Con esto Porque aquí Hay una equivocación Porque han puesto A Jacky De delantero Obviamente No hay mucho Que ver Sobre el tema Del equipo Porque no sabemos En que equipo está Pero si sabemos Que está confirmado Y cuidado Con esta 86 De media De valoración General Y bastante Intensa Pero ahora Vamos a ver Las estadísticas Que son Pero top En serio Lo digo Muy bien colocadas 87 De defensa 90 De físico Estamos hablando De que Jack White Es uno de los jugadores Con más físicos Que hay En toda la saga De Nashuma Eleven 87 De pase Yo creo que está Bastante bien Es un jugador Que sabe sacar Bastante bien El balón Aunque no se le ve Mucho en esa faceta Y con 60 De ritmo 62 De regate Y 69 De tiro Nada más que hablar La verdad es que Es muy interesante Ahora si Como no sabemos Cuál es el equipo Me gustaría Que en los comentarios Pusierais una postdata Pensando en que equipo Puede estar Porque por lo visto Cuando nosotros Vemos el capítulo De altercoder A la hora de hablar Jack con Axe No parece que hable Con sus compañeros De equipo En plan Ah está preparado Para el partido No parece que habla Con él de una manera De decir Hostia cuánto tiempo Sin vernos Por lo tanto Quiere decir Que no están En el mismo equipo Sabéis Y ahora vamos Con las cartas De los protagonistas Las cartas Las cartas Increíbles Y aquí tenemos La de Asuto Enamori Creo que esta es la carta Ahí Vale Estamos hablando De que estas son Las cartas De FIFA 18 Vale O sea que Guau Cuidado con esta carta El protagonista Protagonista Tocho Vale Por así decir El protagonista Bueno Asuto Enamori 90 de ritmo Estamos hablando De los jugadores Más rápidos De el juego Entero De la saga Entera 91 de regate Tiene pinta De que va a ser Como Arian Sergun Un jugador Un jugador Que destaque Muchísimo En su habilidad A la hora De regatear 96 de tiro Yo creo que aquí Nos hemos confiado Porque todavía No sabemos Cuál es la faceta De Asuto Enamori Delantero Sabemos que está Como un poquito Más retrasado Vale Porque arriba Está Tetsunosuke Y no me acuerdo Cómo se llamaba El gordito No me acuerdo Y bueno 86 de pase 86 de físico Y 53 de defensa Bastante bien ejecutada Esta carta También muy interesante Muy chula Y me mola mucho Verlo con los árboles Oficiales Sinceramente Me mola bastante Y bueno pues Una carta muy interesante Una carta bastante chula Y que la verdad Que bastante Acorde a lo que es El jugador Que es Asuto Enamori Ahora vamos a hablar De otra defensa Que sería Nathan Swift Lateral y Derecho No sé si Nathan Swift En esta serie Será Lateral y Derecho A mí me haría Muchísima ilusión Ver a un Nathan Swift Como el de los emperadores Oscuros Un Nathan Swift Delantero Me molaría bastante Porque este Nathan Swift Con ese aura oscura Me flipa Porque me recuerda Muchísimo a Matasaki Oscuro Pero bueno Hablamos de Nathan Swift Para mí Yo creo que va a ser El jugador más rápido De todos Sabemos que Nathan Swift Destaca en esto O sea Es un corre de caminos 93 de ritmo 84 de regate 82 de defensa 80 de pase Y 80 de físico Una carta muy buena Para un defensa Muy bueno Es la carta ahí De plata Si no me equivoco Y aquí la tenéis La verdad es que Increíble Muy top 87 de media De valoración Estamos hablando De una carta Muy potente Y seguro que De las más potentes En defensa Vamos con Yusha Jugador Integrante De la Seishou Gakuen ¿Vale? Del instituto Kira Star Como lo conocemos Entre nosotros Que nos entendemos Yusha Mediocampista Tanto De Kira Star Como japonés Aquí le tenéis 92 de media La carta morada La carta morada No me acuerdo Cual era esta carta Pero creo que sé cual es No voy a decir nada Porque me equivoco Y la cagamos Y diréis Y yo diréis Vale Y cuidado con esta Cártita 87 de ritmo 95 de regate 95 de pase 90 de defensa Casi Estamos hablando De un jugador Que va a estar En el medio del campo Yo creo que A lo que más se asemeja Este Yusha Estamos hablando De casi Un Canté Más o menos Un mediocampista Organizador Que es Un boss to boss Un boss to boss Ahí ya está Y un Un delanterazo La verdad Un jugador Increíble Pero ahora vamos Con dos cartas Que sinceramente La madre que me parió Creo que esta carta Es la one to one No lo sé Porque el año pasado Tenía una de Morata Más o menos parecida Pero no sé Si es esta Vale No lo sé Matarme si me equivoco Que es la de Ryousuke Haisaki Por así decir Y parece que este será Uno de los dos Protagonistas malos Ryousuke Haisaki Que formará parte Del equipo villano Digamos Que le tenemos aquí Con esta pedazo De carta 94 de valoración Un detalle Muy chulo Que ahora veréis Y que os explicaré En la última carta Que ya sabréis cuál es Eh Vais a flipar 90 de ritmo 91 de regates 96 de tiro 96 de físico Estamos hablando De que va a ser Un depredador Vale Va a ser un depredador Vamos a Estamos hablando Del jugador Quizás De los más Decisivos del juego Y de los más Determinantes En cuanto a la delantera Es un jugador Que cuando ves El trailer Que cuando ves Todo sobre este jugador Dices Vale Este hombre Va a ser una Auténtica Bestia parda Y lo sabes Y lo sabes Y lo ves En su mirada Y lo ves En el trailer Y bueno El primer jugador Que conocimos De esta nueva saga De Imazuma Y Leren Y de Utsuke Haisaki Dándolo todo Como un crack Y Ojito Porque no es la última Carta que veremos Porque la última Es la de Yuma Nosaka Yuma nosaka Yuma no mete Como queráis llamarlo Y bueno Pues 91 de ritmo 90 de regates 97 de tiros 86 de pase Y 81 de físico Vale Este jugador De Igeko Electronics Y la verdad Es que este es el jugador Que diréis Vaya Este jugador Es el callao Pero es el callao Que luego te la lía El callao Que luego te revienta Al alma Y te destroza En 4000 pedazos Y estamos hablando De un jugador Con un potencial Desconocido Con un potencial Increíble Y con un potencial Que todavía Está por ver Pero que sabemos Que va a ser algo top Entonces El detalle Que quiero que veáis Es que los 3 jugadores De protagonistas Tienen la misma media Que es 94 Y la verdad Es que es un detalle Bastante increíble Ya no solo El hacer estas cartas Con unas medias Bastante buenas Con unos stats Bastante acordes A estos jugadores Sino que Joder Atene el detalle De si los 3 protagonistas Igualados Porque van a ser 3 protagonistas Muy muy top Y bueno Se acabó Se acabó Hasta aquí el video Yo creo que es un video Muy interesante Uno de esos videos Random Que tanto os molan De una forma de Que tanto me mola hacer Y que espero Que hayáis disfrutado Vale Que a visitar Deciros que Wow La que se lia Es muy gorda La que se va a liar Es muy intensa Y que espero Que os disfrutéis Muchísimo Con los videos De este canal Así que espero Que os haya gustado Muchísimo este video Me encantaría Que dejarais un pedazo De like Y nos vemos En el próximo video De este canal Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau